Y bueno, para los micrófonos del 88.9, que los conoce muy bien, por cierto, el campeón, el campeón del mundo en la sub-17, los entrenó, los motivó, Chucho Ramírez, y por eso, por eso ya está en Jalapa, y mañana va a ofrecer una conferencia motivacional aquí en un salón muy concurrido y muy conocido en Jalapa. Campeón, ¿cómo está? Gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, campeón, gracias, y bueno, entonces, mañana en punto de las doce del día, estará usted ofreciendo una conferencia motivacional, campeón. Sí, a través de la CEDATU, del programa de rescate de espacios públicos, que pues Jorge Carlos Ramírez Marín, después de algunas charlas que tuvimos, pues se generó la iniciativa de poder transmitirle a la gente, pues un mensaje de éxito de un grupo de chavos, pues lograron hacer una transformación, y pues hoy, pues podemos, evidentemente, pues ya pensar tranquilamente que en cada competencia, pues se puede ser campeón del mundo, ¿no?, de cuando se trabaje, y entonces esa es la idea, y obviamente apoyados por Silvio Lagos, que es director del programa de rescate de espacios públicos, y obviamente, pues también el presidente municipal, Américo Zúñiga, que la verdad que ha sido un gran apoyo para todo este evento. Don Chucho Ramírez, campeón, ¿cómo se logra canalizar las emociones de un joven de quince, diecisiete años para que pongan los pies sobre la tierra y puedan tener una proyección a futuro positiva? Pues mira, realmente fue un trabajo muy bonito, sobre todo, yo siempre he dicho que esto no es un trabajo de fútbol, esto que logramos hacer, pues es un trabajo de personas que lograron hacer una transformación en su personalidad, en su actitud, pensar diferente, trabajar diferente, para obtener cosas diferentes, y lo más importante, finalmente, para mí, es haber generado una autoestima suficiente, pues para poder, en su momento, pensar que uno es capaz de ser un campeón, y obviamente de eso es bien de la acción, y hay que trabajar para hacerlo, no nada más es, no más son dueños, ¿no? Jesús Ramírez, usted fue campeón como director técnico en Perú, en el dos mil cinco, un dos de octubre, que tampoco se olvida, este para bien, y bueno, cuando estuvo la selección en Brasil dos mil catorce, vimos a un Giovanni que usted impulsó, Vela no quiso asistir, ¿por qué cree usted que Vela no quiere venir a la selección mexicana, Don Chucho? Mira, la verdad, lo ignoro, son momentos que toman decisiones los chicos, y respetable, ¿no? Finalmente, cada quien es libre de elegir su destino, opinar de algo que no sé, pues sería irresponsable, entonces realmente... Pero, Don Chucho... Los ratones habrá tenido... Pero usted lo tuvo, usted lo tuvo... Pero bueno, pero yo no decido por él, ¿no? No, yo lo sé, pero el carácter cambió de él, o... No, no, no creo que haya cambiado, quizás sus expectativas, este, no sabemos si hay alguna problemática interna, que este... Que, digo, puede un especular tantas cosas... Claro. Pero la única verdad, la tiene, ¿no? Tiene razón. Un día hay que preguntarle a él. Sí. Aunque él ya lo ha externado, ¿no? Que supuestamente, pues, no estaba... No está contento. En el momento idóneo, pero bueno. ¿Qué le faltó a México, Don Chucho, a cinco minutos de terminar el partido contra Holanda? Pues yo creo que quizás, este, la certeza, ¿no? O sea, porque, bueno, pues, eh... Podemos acordarnos, quizás, de los últimos minutos, ¿no? Pero el partido no son los últimos minutos, es todo, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Entonces, este, hubo jugadas antes de... de lo que sucedió, que fueron determinantes también. Entonces, este, el partido que juega lo completo, me parece que quizás la falta de atención, de contundencia en esa parte, y los últimos minutos, ¿no? La concentración, pues, le parece que se perdió, ¿no? Este, podemos decir y criticar que los cambios y demás. Vamos a pensar que puede ser que sí, pero yo creo que uno, como jugador, cuando le toca estar en la cancha, también tiene poder de decisión, ¿no? De decir qué hacer, cómo hacer, y a veces el técnico, pues, este, es muy difícil que él diga, ponte aquí, colócate allá, decide esto, decide lo otro, ¿no? Entonces, el jugador tiene una gran parte, por eso yo creo que el éxito o el fracaso, pues, es compartido, ¿no? Claro. Y al final, pues, este, todos están inmersos en esa, en esa toma de decisiones, ¿no? Sí, pero hay que recordar que Chucho Ramírez, campeón del mundo, estaba perdiendo contra Costa Rica, y lograron remontar usted el marcador en la Sub-17 en Perú. Fíjate que, ese partido, para mí fue, no sé si llamarlo así, el que realmente rompe con la barrera de no lograr, ¿no? Claro. Porque, como tú comentas, ante la adversidad, justamente el Garantá de ahí, este, anota un autogol, este, y el equipo, fíjate que nosotros hablamos de, de un, de una ley que, que, que hablamos de la ley de insistencia y persistencia, entonces nuestro equipo estaba convencido, insistió, persistió, hasta anotar el empate, posteriormente, en tiempo extra, la buena preparación que había tenido el equipo, yo tuve auxiliares extraordinarios, para tener esta buena preparación, y se hizo la diferencia, ¿no? En cuanto a la mentalidad, y te voy a contar una anécdota rápidamente. Sí, don Chucho. Jorge Hernández y Efraín Juárez coincidieron en, en Barcelona, con dos jugadores de la selección de Costa Rica, que también fueron a probar suerte, allá, y les dijeron, oye, pues casi les ganamos, ¿eh? Y les contesta a Jorge y Efraín, pues sí, pero no nos ganaron. Y, y, y dice, Efraín, le dice, Efraín y Jorge, ¿cuál era su expectativa en este mundial, no? Y los, los costarricenses les contestan, entonces, ¿qué era hacernos lo mejor mundial? Claro. Y le dice Jorge y Efra, dice, pues, ahí está la diferencia, ¿no? Porque nosotros fuimos con la idea de ser campeones, ¿no? Claro. Entonces, o sea, con un objetivo claro, pues, este, hace la diferencia, ¿no? Porque, pues, hacer tu mejor mundial es ganar un partido, empatar otro, pasar a cuartos, ¿no? Sí. Pero nunca, nunca ser campeón, entonces, para ser campeón tienes que pensarlo, y si lo, y si lo puedes pensar es que tienes la autoestima suficiente como para hacerlo, ¿no? Pues, don Chucho Ramírez, esta y otras cosas la estará usted compartiendo mañana a las doce del día aquí en Jalapa. Por allá nos vemos, ¿no? Pues ahí vamos a estar muy pendientes, maestro, muchas gracias. Dale, ¿no? Muchas gracias por tu llamada y un saludo para todos. Gracias al campeón del mundo de la sub-17, don Jesús Ramírez, que ya te acordarás, amado, que ya lo habíamos entrevistado en alguna ocasión. Y ya nos había también dado un punto de vista acerca de la selección pasada. Así es, de los que fueron campeones después. Exactamente. Pues ahí está, Jesús Ramírez.